Muy buenas noches para todos, estamos en la sede de Solís viendo la final del abierto de Valencia en la cuarta categoría de circuito tenis Daniel Izarra enfrentándose a Pablo Navarro, entre los mejores jugadores de la categoría seguramente Daniel que va con busca del número uno del ranking, Pablo que viene cerrando un año bárbaro Final del abierto de Valencia, cuarta categoría de circuito tenis, Daniel Izarra, Pablo Navarro en la sede de Solís Navarro va a faltar el circuito ¡Suscríbete al canal!